Mufla ROND ONE FIGHT Bueno, sacar el tubo, o el mufla como le llaman, fue la parte fácil Ya esta en su sitio el premufle, vamos a proceder a desempaquetar el remus Esta es la belleza que queremos instalar en reemplazo del tubo original Resortes, tanto arriba como abajo Y ajustamos también la abrazadera del premufle Y ajustamos aquí el soporte que viene con el remus Y bueno, esta es una protección extra que le conseguimos para, ante una eventual caída, proteger el tubo Vamos a ver como nos va en un rato con el sonido Mufla Bueno, ya pasaron unos cuantos minutos Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa